hola jugones que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en the witness vaya pronunciación que tengo madre mía un juego que se supone que es de lógica bueno más que de lógica de puzzles y tal y y me lo he pillado en la epic store ya sabéis el de los creadores de the for night porque estaba por 9 euros la verdad es que tienen unas rebajas que todos los juegos a 15 euros pero rebajan esos 6 euros o por ahí lo cual es una brutalidad vale tengo que decir que yo he probado este juego en pirata antes de comprarlo y y nada pues me he pasado esto he llegado hasta ahora lo diré he llegado hasta unos paneles azules así que bueno he estado mirando todo esto incluso he llegado arriba del castillo bueno 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 unas cuantas cosillas que la verdad molan bastante este juego al final me ha convencido comprármelo porque he estado leyendo sobre el creador sobre tal he estado escuchando un montón de que este juego tiene al final una historia muy importante que todo está como relacionado o algo así en fin yo al principio cuando fue pues no tenía ni idea de nada bien decir también que fue hace mucho tiempo hoy hoy o bueno hoy ya no porque ya son más de las 12 pero eso hoy prácticamente pues he estado jugando hasta donde llegué la otra vez prácticamente o al menos hasta donde yo lo recuerdo porque no recuerdo más nada en fin de que va este juego pues lo dicho va de puzles tú tienes que ir completando puzles hasta llegar al final de momento llega al a la silueta al algo al gordo este al a la esferita prácticamente al círculo que no me salía y luego pues terminas con el semicírculo no entonces este cable como que ella tiene corriente vale hay que abrir esta puerta para ello entonces pues hay que quitar estos paneles de aquí que están con cables muy bien pues nada vamos a seguir el cable 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 que pasa por aquí y de aquí por cierto el juego está en 4k se está viendo en 4k porque lo estoy grabando en 4k así que os recomiendo el ponerlo en 4k si podéis muy bien de todas formas en 1920 o sea apenas hay diferencia en 4k y tal en hay muy poca diferencia en cuanto a definición prácticamente en fin vamos por aquí abajo pim pam pim pim pam pum y ya tendríamos el habéis escuchado no tendríamos un cerrojo menos ahí lo tenemos sí señor tenemos que bloquear los otros dos por aquí tenemos otra manguerita de éstas otro cable bien gordo el cual digamos aquí y esto es como una especie de hey tío si tú te colocas aquí o te colocas aquí si te colocas aquí no vas a poder porque como veis esto está totalmente roto así que nada estaba pensando subir este juego en el canal mío que tengo de ajedrez que apenas lo toco pero no sé no sé qué haré al final quizás lo dejo en el principal porque ya sabéis que junio pues un mes complicado y bueno pues igual no tengo muchos vídeos o muchas cosas que que publicar no vale tenemos otro tenemos otro por aquí otro cable que va por ahí muy bien pues vamos a llegar hasta allí donde como veis como veis hemos llegado hasta aquí y aquí tenemos una salida que sería la de arriba o la de abajo en este lugar pues la que quiero es la de abajo así que nada vamos vamos allá por aquí por aquí por aquí por aquí está no hemos dicho la de abajo pibín pan por tipo perfecto y ahora ya sí que sí se abre la maldita puerta la cual pues como veis tiene aquí otro circulito y ya podemos tachán a abrirla para que creería que se iba a abrir con una puerta normal y bueno veis como es el sitio no se corre con el chip por cierto porque yo al principio todo esto lo hice sin correr es muy bonito y tenemos ahí una puerta una una puerta que lástima que no lo grabé bueno lástima que no lo grabé no si lo grabé porque todo esto ya lo grabé el problema es que él lo he borrado vale lo borrado igual debería haberlo igual debería haberlo dejado pero en fin la cosa es que esta puerta se puede abrir y es una flipada en fin yo fui por el caminito mire esto donde comenté madre mía los reflejos están bastante altos y si una de las cosas o pegas que yo le pondría a este juego son los reflejos me cago en panini chaval a mí me no sé como que me mariano un poco por otra parte también está el tema de la música no tiene música tío no tiene música a ver el juego realista en parte no porque estamos no comemos no el sol el sol en o sea no sé si habrá sombra algún día en fin el caso es que no es un juego realista por lo tanto que no tenga música no significa que quiere ser realista eso todavía no sé cómo es así que nada y aquí fue donde yo me he quedado aquí fue donde yo me he quedado hice todos estos puzzles donde ya entendí que el otro lo tenía que hacer entonces fui para allá pero en vez de ir por aquí pues me fui por ahí y entonces encontré una cosita muy interesante cosita muy interesante que no he hecho y que se me acaba de olvidar bien vale esto lo que se supone que hay que hacer es como separarlos vale por lo que entiendo así que los separamos boom voy a poner el aire porque esto es una locura ahí está muy bien y los separamos como veis hay aquí los podemos separar también para el paepa ahí está y por aquí por el otro lado ahí está estupendo no de momento y si no se entiende bien es sencillito y tenemos que llegar arriba no pues nada esto podemos hacer así 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 por ejemplo y ya estaría luego este otro luego este otro vale pues tendríamos que pillar como sería este tendría tendríamos que pillar este de aquí no mira que lo que lo hice hace poco a ver creo que por el otro lado mejor no quizás a ver si no así ya estaría muy bien siguiente aquí tenemos otro el cual obviamente esto hay que pillar antes quizás este de aquí para pillar antes de ahí quizás hay que hacer así y ya estaría no muy bien hecho todo esto es como la especie de tutorial vale luego tenemos otro por aquí así que vamos a hacerlo porque bueno lo que hay que hacer es pillar los puntitos estos así que nada vamos a pillarlo rapiduti gente vamos a pillarlo rapiduti no puede ser por ahí no puede ser tampoco por ahí por aquí sí que puede ser ok luego este a ver a ver a ver vosotros si lo veis pues genial que yo soy un poquito más un poquito más lento vale por aquí perfecto epa por aquí no 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 vamos a ver tengo que llegar aquí como llego ahí puedo llegar desde de tiritiritititi no vale ya está hecho perfecto claro que al haber tan al haber varios caminos pues uno empieza a fliparlo un poco vale este creo que no es sé que es este porque lo hice pero en este no es porque claro si tú haces este tendrás que pillar este y si baja por este al final te vas a chocar por lo tanto por eso no puedes así que tiene que ser este la pregunta es por dónde yo diría que este estás ligado a pillar este sí o sí una cosa así perfecto muy bien muy bien luego por aquí este por ejemplo donde no este por ejemplo tampoco bueno este está ligado a a pillar este por aquí abajo sí o sí y de aquí está ligado también a pillar este sí o sí vale el de aquí abajo no puede ser eso lo tengo claro y el de aquí tampoco así que tiene que ser este y tengo y este es el camino obligatorio así que mira ya está hecho vale como veis pensando un poquito pues se saca ahora bien yo fui por aquí vale investigando y todo el rollo y entonces me encontré aquí con una zona una zona que es elevable bueno elevable que es escalable entonces bueno fijaos que se puede ir por aquí además tenemos unas pistas si continuamos podemos rodear completamente este castillito hasta llegar a ahí pero realmente es inútil y aquí tenemos otras vistitas ¿no? el objetivo parece que hay que llegar a la montaña entonces ahí fue cuando comenté pues me recuerda a God of War ¿no? porque claro tu objetivo es ir a la montaña pero bueno el caso es que estoy volviendo al castillo ¿por qué? porque se me olvidó una cosa que sí hice al principio pero claro es que al principio era todo recién empezado y como que utilice un poquito más el coco y todo el rollo ahora como que se me olvidó así que nada ¿qué estoy haciendo aquí de nuevo? pues simplemente conectar el otro cable porque este ya lo hemos utilizado y nos da un poquito igual así que nada hacemos así conectamos el otro y a ver qué es lo que desbloqueamos que por cierto lo desbloqueé y lo hice lo cual es muy chulo y ahí ya me quedé así que nada ahora veréis donde justo me quedé porque es muy chulo es muy chulo yo llegué a salir por esa puerta y vamos y ahí ahí dejé yo el capitulito por cierto esto ahora sí que lo podemos hacer que se supone que tenemos que separarlo y se supone que este no puede ser porque chocaría ¿no? este tampoco porque si esto lo tenemos que separarlo y esto también tenemos que pillarlo es imposible esto lo mismo porque tenemos que separar ambos así que solamente queda este además al final esto yo llegué a hacerlo creo lo intenté varias veces pero sí creo que lo creo que lo conseguí la verdad es que no me acuerdo al menos no sé cómo lo hice vale a ver así a priori podríamos separar todo esto podríamos separar todo esto y podríamos separar todo esto ¿no? así a priori los blancos están por un lado y los negros están por otro cosas bueno cosas que que todavía faltaría ¿no? por ejemplo quizás en vez de ir por aquí a hacer así vale yo lo hice sí 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 yo esto lo hice pero lo hice de forma muy diferente porque terminé por arriba a la izquierda creo recordar y ahora fijaos que lo he abierto pues yo terminé por la esquina superior izquierda ¿eh? me parece me parece que sí vale sí 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 esto lo pillé esto lo pillé esto lo pillé esto lo pillé aquí había como una especie de dibujo exacto exacto y también estaba la rama esa la cual bueno la cual realmente vi antes de llegar aquí porque la vi por el otro lado la cosa es que era como curioso este juego también tendrá cosas de siluetas sombras y todo el rollo así que hay que estar bien atentos por otra parte ahora mismo lo que tengo que hacer es irme a la muralla ¿para qué? subimos por aquí porque hemos desbloqueado una cosa ¿lo veis? esto es lo que yo me fijé en su día y bueno en fin llegamos hasta esta zona donde el cable estaba por aquí y fijaos que por aquí se puede pasar y ya podemos continuar y seguir al cable y bueno aquí estuve yendo lento ¿no? a ver si había algún secretito la verdad es que no había ninguno y llegué hasta esta zona fijaos que hemos recorrido bastante ¿no? de distancia llegamos hasta esta puerta la cual dije ¿esto qué cojones es? lo hice a la primera por cierto lo hice a la primera y ahora a lo mejor no lo hago a la primera pero ya veremos vale a la primera perfecto llegué hasta aquí vi esto donde hay una especie de flechita lo cual me indica que esto tiene que ser así porque del otro modo o sea si yo hago así por ejemplo pues como que da error por la flecha me lo indica en cambio así si se puede colocar ¿vale? así que ahí tenemos una pista y luego tenemos aquí un de esto de sonido vale pues ahí lo tenéis vale todo esto lo hice de otra forma pero en fin ahora supongo que habrá múltiples maneras lo que pasa es que yo aquí estaba flipando porque digo ostras estos son secretos no sé qué no sé cuánto y cuando salí aquí dije pero bueno pero si estoy aquí ah pero esta es la puerta que estaba aquí que dije yo vale lo flipé bastante vale lo flipé mucho en fin el caso es que ya hemos hecho todo esto y hasta aquí es donde hasta donde llegué porque dije vale las mecánicas me gustan y todo el rollo ahora podemos ir para adelante o seguir el camino yo de momento voy a seguir el camino vamos a ver qué hacemos y decir que este juego es estilo también un poquito Zelda tú puedes ir por donde te dé la gana vale aquí tenemos por ejemplo otra cosa aquí tenemos todo ¿dónde lo pongo? pues aquí mismo ¡epa! vale aquí tenemos si vendría guay se puede complicar ¿no? bastante y aquí que tenemos esto que es una prueba de de cuál es cuál este este es ese ¿no? este de aquí este de aquí está al revés o no no tiene nada que ver ¿no? porque este no y además los colores son diferentes no 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 tiene nada que ver esto ¿no? seguimos cables seguimos cables ¿esto qué es tú? como carbón madre mía los reflejos como me marean chaval es que es que fijaos tú los árboles las piedras todo las nubes es que es súper reflejante me marea de verdad que me marea tanto reflejo no sé por qué tiene tanto reflejo el juego en fin aquí un castillito vale esto es como una especie de zona de arena para cristal o algo para convertirlo no lo sé la verdad tampoco tiene mucho sentido que haya aquí una un castillito de arena ¿no? en fin mira por aquí podemos hacer algo vale esto sería simple estupendo siguiente vale ahora estamos con los simétricos vale aquí nos chocaríamos vale esto parece hasta bastante más fácil porque nos vemos o sea nos fijamos en uno por ejemplo en el de la derecha y el de la derecha recto por aquí bueno realmente hay que fijarse en los dos pero en fin bueno por ejemplo aquí podría ir yo por aquí por aquí pero no así que es recto así que estupendo sí habría que fijarse en los dos un poquito pero bueno fácil amigo este está como como cerrado ¿no? vamos que se puede hacer de las dos formas vale este parece bastante más fácil porque si nos fijamos en la izquierda lo que pasa que el al darle yo a la izquierda va a la derecha no sé si me entendéis porque está al revés es simétrico vale y ya estaría guay y ahora qué ala y esto ¿para qué? ¿lo ves? me raya mucho tío los reflejos me raya muchísimo en serio me marean no sé por qué vale ¿y esto para qué? ¿esto para qué se abre? el sol por ahí ah bueno mira seguimos el cable ya está ¿no? lo de siempre seguimos el cable hasta aquí ok ¿y esto también es simétrico? sí estamos en tema simétrico vale ahora lo único que nos han cambiado es el punto que no salimos exactamente exactamente igual vale siguiente sería por no por aquí no por aquí tampoco por aquí tampoco puede ser pero por aquí tampoco o sea que tiene que ser por ¿cómo que no puede ser por aquí? por aquí no puede ser por aquí tampoco o sea que tiene que ser por aquí ¿sí o sí? Y por aquí también Ahora bien Ah, vale, claro, claro, este va para allá Es que Quería poner este aquí Entonces, claro, no podía ser de esa forma Vale, ¿y qué se ha encendido ahora? ¿El horno este? Ah, no, esto Vale, aquí tenemos otro El cual Es prácticamente lo mismo Vale, puedo ir por aquí Puedo ir por aquí Aquí ya no Ok, no pasa nada, o sea que por aquí no es Por aquí quizás Podemos ir recto Y ya aquí No No, vale Un poquito menos quizás Y ya aquí sí, llegamos Ok, prueba y error un poco también, ¿no? Vale, esta Voy a ponerme el de aquí abajo porque parece más cómodo Porque se ve claramente Que podría ser por aquí Estupendo, y aquí LOL Este está como doblado, ¿no? Pero mira, se ve fácil Se ve fácil Por aquí, por aquí Ya está Ok Ok Vale, pues Esto ha hecho algo Nope Vale, pues Vámonos Esto continúa 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 LOL Es que lo veis lo de los reflejos, tío Es bastante Molesto De verdad En serio Me molesta Y las nubes tampoco Se mueven Aquí hay una Extraña No sé muy bien en qué sentido tiene esta La verdad Pero no, no Las nubes no se mueven, ¿no? O sí Que me da como sensación De que se mueven Pero Como que no No sé Muy raro Vale, esto abre esta puerta Vale, esto es tepillar Las cosas, ¿no? Vale Fácil Por así decirlo Así Y así Muy bien Vale, y aquí tenemos otra puerta La cual, vale Tiene un candadito aquí Que habrá que Seguir los cables Para Como se baja por aquí Vale Continuar cable Continuar cable Continuar cable Vale, hay que accionar esta Para accionar esta Hay que accionar antes Esta de aquí Para accionar esta de aquí Hay que accionar Esta de aquí Ok Vale Esta de ok Vale, esta que ya está Accionada, ¿no? Vale Esto lo único Es pillar todo Vale Ok Vamos Todo lo que sabemos De momento, ¿no? Muy guay Muy bien Fácil Fácil, fácil, fácil Fácil Vale, aquí ya se complica Un pelín Sí Se complica un pelín A ver Esto se complica un poco A ver Esta es obligatoria No, no es obligatoria Podemos pillar Esto Y ahora Sí Esto es más Complicadito Creo que hay que ir Primero por aquí Sí Sí, que yo creo que hay Esta es obligatoria Ahora ya podríamos tirar de aquí De aquí De aquí De aquí Vale Ok Es que hay pistas Porque hay algunas que son obligatorias Girar Vale Esto está ahora Es inverso Vale Pero Hay que pillar todas ¿No? Hay que pillar todas Vale Obviamente Pues no he pillado todas La pregunta es Esta de aquí Va aquí Y la otra va aquí O a lo mejor Quizás Van aquí Esa es la gran pregunta Que habría que hacerse Entonces Sí Yo creo Sí, 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 sí Yo creo que va así Perfecto No me Creo que me he dejado una Chaval Que no la has visto Tú Que no la has visto Colegui Vale Ya estaría Perfectus Se ha costado un poquito más ¿Eh? Vale Luego tendríamos Este de aquí El cual Es súper fácil Vale Y ya Podemos Continuar Muy bien Ahí tenemos Otro cable Estupendo Vale Otro cable Que además Sigue por ahí Ok Y por ahí Abajo Vale, vale, vale Ya llegaremos ¿No? Imagino Cuando hagamos esto Vale ¿Esto qué es? Lol Vale Este es muy parecido A uno que ya vimos Pero ahora la dificultad Está en que Cada uno Tiene que ir Por su lado O sea que Esto yo no puedo pillarlo Esto tampoco O sea que Tiene que Pillar el dorado Tiene que pillar el dorado ¿No? O sea que Por ejemplo Aquí me interesa más El azul aquí cerca ¿No? Ah Lol 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 Vale Ahora sí Guay Tío Muy chulo Muy chulo Sí señor Ah Y aquí hay que pillar Todos Vale Pero si no cerramos Mejor O sea Lo que significa Esto Es que El azul Creo que va a tener Que ir por aquí Exacto Muy fácil De esa forma Claro Ya está Hecho también Muy fácil Luego este Por 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 aquí Por ejemplo Por aquí Por Es que Ah Espérate 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 Ah Así Tampoco Creo Yo Así Sí ¿No? No Así Tampoco Me cago En todo Lo que hable A ver Esta hay que Pillarla Para pillar Esta Habría que Hacer algo Así Al final ¿No? Vale Por lo Tanto Es que Claro Yo no Llego Aquí También Es verdad Que si Yo Pillara No No Puede Ser No Puede Echer Vale Y si Lo Hacemos Del Otro Lado No Puede Ser Tampoco Vamos A ver Este Me está Con la tontería Costando Bastante Más Vale Ahora Ahora Tampoco Tío Que coraje Así Si No No Así Tampoco Así Tampoco Tendría Que Continuar Por aquí Vale 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 Lo Tengo Lo Tengo Lo Tengo Madre Mía Me ha costado Con la tontería Me ha costado Con la tontería Vale Continuamos Y Y Llegamos Hasta aquí Vale Siguiente Que tenemos Por aquí No se Si os gustará El juego La verdad Tenemos que Llegar A esta Parte También Es verdad Que aquí No hay Mucho Que comentar Así que No sabría Yo Mucho Que decir También Es verdad Que si Me callo Quizás Las cosas Las puedo Hacer Un poquito Más Rápido No Quizás Vale Esto ya Estaría Hecho Estupendo Vamos A poner Este por Aquí Que sería Lo prioritario Vamos A poner Lol Este Por aquí Aquí Chocaríamos Aquí Chocaríamos Aquí Volvemos A chocar Hola 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 No 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 O sea Yo creo Que la Sol Tendría Que estar En la Izquierda Pero Y si Lo Hacemos Al Revés En Plan Aquí Pillo Ya Este Y ahora Lo único Que tengo Que hacer Es que No se Puede No se Puede Porque Yo aquí Para cuando Yo quiera Bajar Toki Toki ¿No? ¿Cómo puedo Pillar yo? A ver Yo esto Lo único Que quiero Bajar Aquí ¿No? Vale Pero mi Objetivo Es Conseguir Los dorados Ya Está ¿No? Hecho Joder Pablo Ya Está Hecho Mira 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 ¿No? Vale Aquí Hay Cuatro Oh Yeah Oh Yeah Maki Bea Vale Creo Que sería Por aquí ¿No? Por ejemplo No Tampoco ¿Así? Sí Mierda Así Sí Así Sí Así Sí Y así También Vale Ok Por cierto Por cierto Por cierto Se está difuminando No jorobes Se está difuminando El dorado Se está difuminando No me jorobes No me gusta eso Que se está difuminando El dorado Gente Que aquí no va a salir No Que aquí no sale Mal ¿Por qué mal? Vale Porque Me cago en su prima O sea Se supone que Esto está al revés ¿O cómo está esto? Se supone Que esto Esto está al revés ¿No? O sea Que si yo voy parante Placa Placa No sé cómo es esto No sé cómo es esto Creo que sería así Porque creo que está invertido O algo Sí, creo que está invertido ¿No? Vamos a ver Colegui Yo hago esto Entonces Este Hace así Hasta aquí Vale Hasta aquí No Hasta aquí Hasta aquí Y aquí ya me choco Exacto Es más Puedo ver Si está invertido O no Sí, está invertido Está invertido Gente Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Esto Se pone interesante Está invertido De arriba Abajo Pero no derecha Izquierda Bueno, derecha Izquierda También O sea Ahora mismo Estaría yo aquí Si yo bajo Claro Pero es que aquí Me voy a chocar En el centro Exacto Vale, al menos Eso lo he pillado Vale, si yo me pongo aquí Y tal Uy Esto me va a costar Un poquito Qué putada No sé cómo hacerlo No estoy No estoy espabilado Son las doce De la noche ya Las doce y media Y no No estoy No estoy por la La Por No A ver Pablo Tienen que terminar aquí Y aquí Pues no sé No sé A ver Se me tiene que ocurrir algo Metiendo uno Dentro de otro De momento Este está aquí Si llegamos Aquí Claro Es que no puede ser Mira, no Vamos a fijarnos En el dorado Vale El dorado ahora mismo Lo habríamos obtenido Coño, ya está Dios mío Qué fácil Maldita sea Qué fácil Es que me estaba fijando Todo el rato En el celeste En torquesa Como sea el color Y claro Tiene lo que tiene Muy bien Yo puedo ir Hasta aquí No Que se supone Vale Sí Que se supone Que tal Luego de aquí No, 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 no Tendría que ir hasta aquí Luego por aquí Por aquí Por aquí Y ya estaría Vale Estupendo Lo ves Un poquito más fácil Ahora A pillar los Ostras chaval No hay azules Pero es que Son todos Dorados Vale El dorado Tiene que ir por aquí Por aquí Por aquí Por ejemplo No puede ir Bueno, sí que puede ir Por ejemplo Ahora mismo Va por aquí Va por aquí Va por aquí Por aquí mejor Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vámonos Vámonos Se ha abierto la reja Se ha abierto la reja La cancela Se ha abierto la cancela Aquí está Vale Obviamente El primero es este Segundo Y ya Placa Muy bien Hecho Vale La verdad es que me ha costado Un poquito más De lo De lo que De lo que temía Esto A ver qué es esto Esto de momento Fácil ¿No? Ahí está Muy bien Vale Este va para acá Vamos a completar Primeros estos Y esto habrá que Pillar A ver A ver A ver Hay que seguir por ahí ¿No? Pues Vale Pues por aquí Sería sencillito Estupendo Tenemos sombra Gente Por cierto No somos ahí Ni una máquina Ni nada Es más Respiramos Se supone ¿Vale? Ves que Como que tenemos Ahí un cierto Movimiento Vale Por aquí Este se podría Sí Este no Este no Y este no Vale O sea que es este Así Y ya está ¿No? Vale Fácil Fácil Pues Este que pasa Este como es O sea Este es Reflejo Este que Qué cojones Ah sí 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 Fijaos en la cruz Fijaos en esta cruz Exactamente igual ¿No? Pero al revés O sea que es invertido Este hace Dos Uno Todo Dos Y un dos Que será una S Vale Una S ¿No? Para acá Para acá Para acá Vale Creo que es así No Aquí era uno Aquí son Muchos Todos Uno Uno S Vámonos Puto amo Vale Este siguiente Este no está invertido Ni nada ¿No? No Vale No No está invertido Fijaos que la ranurita Está ahí arriba Y sigue estando arriba O sea que No está invertido De arriba a abajo Supongo que ese sí Que lo estará Pero sí de derecha De izquierda Como era de esperar En fin Izquierda Arriba No Izquierda Abajo Perdón Izquierda Abajo Y ya estaría hecho Vale Izquierda Abajo Izquierda Abajo Izquierda Abajo Pablo Izquierda Abajo Izquierda Abajo Y ya estaría hecho Ahora otra vez Para acá Para acá Y para acá ¿No? Vámonos Vámonos Vale Siguiente Este Está invertido No está invertido Este Si Está invertido Fijaos aquí En la cosita esta Y fijaos aquí En la cosita esta O sea que Arriba es abajo Y abajo es arriba O sea Están invertidos De lado Y de Y de alto O sea De todo Por lo tanto Sería Izquierda No Sería Derecha Bueno Perdón Empezamos con el circulito Este Sería Izquierda Arriba Y ya lo tendrías hecho Vale Izquierda Arriba Izquierda Arriba Ah Pero que gracioso ¿Cuál es el de la Hombre Para ir a la izquierda Pablo Pues ¿Cuál va a ser? Con este no vas a poder ir a la izquierda ¿No amigo? Izquierda Arriba Abajo Pin pan Pin pan Y ya estaría ¿No? Vámonos Puto amo Vale Y esto Desbloqueamos ¿Qué desbloqueamos? Una estatua Un Pin Un Una cámara Que nos vigila ¿Qué cojones? Unos misilacos Unos misiles ¿Esto qué es? Chaval ¿Va a disparar o algo? Qué guapada ¿No? ¿Va a destruir algo? ¿Va a destruir una ciudad? ¿Va a destruir la ciudad esa tú? ¿Sí o no? ¿Se pone a apuntar? ¿Lol? ¿Lol? La montaña Quita La montaña O sea que habrá que ir a la montaña ¿No? ¿Es la siguiente parada? ¿O cómo va esto? Bueno, bueno, bueno Siguiente parada o no Ahí tenemos también cositas que hacer ¿Eh? Ahí tenemos cositas que hacer Por otra parte Me había dejado yo aquí Sí, 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 sí Ahí hay otro cable ¿Cómo llegamos ahí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale Tenemos un cable aquí Este cable sigue a este Ese cable sigue a ese Aquí sigue a ese Aquí sigue a ese Aquí sigue a este Vale, ok Y esto sigue a esto ¿Y esto qué es? ¿Y esto? Pero sí ¡Lol! 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 No jorobes Esto es así ¡Lol! Los reflejos Tú ¿Por qué me lo has puesto Así clavado Amigo? Que si no No me doy cuenta Llega a estar esto así Y yo lo hago así O lo que sea ¿No? Y tal Y no me doy Ni loco de cuenta A ver que esto Imagino que estaba pensado ¿No? Para hacerse así Pero Chaval Los reflejos Los reflejos Gente Ostras chaval O sea Que este habría que pillarlo También Madre mía Esto raya un poquito O sea Esto sería así ¿No? Vale Este pasaría por aquí Este Imagino que pasaría por aquí Este Pasaría por aquí Y este ya por aquí ¿No? ¡Lol! Qué bueno Tío Ostras chaval Qué Chula Da Vale 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 Ya no me quejo tanto De los reflejos Aunque me siguen mareando Un montón Vale Y este Este sería algo así ¿No? Lo que no sé Es como Ah amigo Aquí ya me lo quitas Aquí ya me lo quitas Amiguti Vale Aquí teníamos Tendríamos Uno 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 grande Vale Esto hasta que encaje ¿No? Vale Sería Tres Uno Mucho Tres Tres Uno Mucho Tres Guau Que guapada Tío Que guapada Y este Como es Este Es el de aquí Abajo ¿No? Pero ese Chiquitillo También ¿O? ¿Cómo va esto? Y el grandullón Este también ¿No? Eh Vale Vale Esto va Por aquí Ok Fácil A ver que no me quede Pullado Que aquí otro Otro y último Vale Este no está conectado a nada Este que abrirá Uh Espérate Este es más complicado Este ¿Qué piedras son? Supongo que son las Vale Podría ser Podría Lole Espérate Me queda un poco Pillado A ver Me queda un poquito Pillado Pero esto está Molando Muchísimo No sé Si son las del fondo O las de aquí al lado Es que claro Las de aquí al lado Pueden ir en cualquier sitio No, no, no Yo creo que son las del fondo Amigo Yo creo que son Quizá las del fondo Un poco extraño No, no es así Así sí Así sí Gente No sé cómo cojones Lo he hecho Vale Vale Sí, encaja Ok, ok Está bien hecho Está bien hecho Lo que pasa es que Claro Daba Daba la plantita Esa Justo Ok Esto que desbloquea Tú Cojines ¿Qué más desbloquea? Esto no desbloquea nada Bueno, da igual Vamos a irnos Entonces Por aquí se Sí Por aquí Vale Eso está hecho Ok A ver La historia de momento No entiendo nada Esto es un campo de pruebas Esto que coño es Neumáticos ¿Qué hacen? Ah, no, no Esto no son neumáticos ¿No? Estos son como piedras negras ¿Qué hacen esta? Para mí que son neumáticos En fin Se parecen más A neumáticos Vale Vamos a explorar El desierto Como veis Bueno A ver Lo que yo sé de este juego Es que Eso Puedes explorar Lo que te dé la gana Es un juego de exploración Y puzles Sobre todo puzles A tope Pero que tienes que explorar No se te cuenta nada No sabes nada Puedes ir a tu rollo Y simplemente Con el entorno Puedes ver Y ir viendo cosas Ay, esto Pues me interesa Ir para allá Pues voy Y ya está O la montaña Que quiero ir a la montaña O que quiero ir a esta especie De Templo Me recuerda un poquito a Minecraft Eh O quiero ir ahí A ver si hay algo escondido Pues eso, ¿no? Esas Esas cosas Antes de ir al templo Incluso voy a ir para allá A ver A echar un vistacito Pero Y yo Mola Me ha gustado muchísimo El tema de los reflejos ¿Eh? Y eso que Que me he estado quejando Todo el rato Por aquí no hay nada Ok Por aquí no Por aquí sí Uh Por ahí hay un Un puzzle de eso Tú Un puzzle de eso Ahí Hay suelo Aquí ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es tú? ¿Esto qué es dorado? Colega El sol Parece en plan Una ruina más Azteca o maya O algo así, ¿no? Vale Por ahí también hay Cosa Lo que no sé Si se podrá bajar O algo, ¿no? Oh, oh, oh Claro que se puede bajar Chaval, por las escaleras Por las escaleras O sea que aquí hay algo, ¿no? Escondido Una puerta Vale Esto no es Esto no es para mí, gente Esto no es para mí ¿Esto qué es, tío? No, esto Esto ni de coña Es para mí Vale Pero vamos a seguir Mirando por aquí un poquito No me puedo meter al agua Aquí no hay nada No hay ningún Documento Ni nada Nada, ¿no? Vale Se supone que no nos cuentan Que no nos cuentan Que no nos cuentan Ninguna historia Que simplemente Somos nosotros Los que tenemos que entender Mediante lo que vemos Y descubrimos Y tal Las cintas son frases De gente, ¿no? Como la que hemos Escuchado anteriormente ¿Esto qué es? Ah, esto es Otra vez esto, tú ¿Por qué? No sé qué sentido tiene Vale, ya por aquí No puedo ir, ¿no? Vale, pues Hemos bajado para nada Pero, hey Ya sabemos que aquí Hay algo Algo Supuestamente importante No creo que sea Para el final del juego Porque el final del juego Está claro que será Montaña, ¿no? Intuyo Pero, hey Será cuanto menos curioso ¿Hay ahí un brillo? ¿Un brillo? Uah, chaval Cómo brilla, ¿no? ¡Uah! Mira lo que hay aquí De puta madre Ah, la religión Ah, la religión Such work Vale Realidades de la vida Can issue Vale, es De Albert Einstein 1930 De cómo es esto Igual es más avanzado Pero el caso es que Se puede Entonces, allí había uno Esto, ¿qué cojones es? Quiero salir de aquí Ya que hay unas pantallas Ahí las veis De tele Pero no sé Pero no sé si saldrá Algún nota Explicando algo No sé Si saldrá alguien ¿Qué cojones? Parece como una cara Una sonrisa, ¿no? No tengo ni idea ¿Lol? ¿Lol? Espérate ¿Lol? Espérate ¿Lol? ¿Ojo? ¡Ojo, chaval! ¡Míralo! 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 ¡Míralo, tú! Mira ¡Qué guapada, tú! ¡Qué guapada! Reflejos A tu tipleno Este sería así, ¿no? Sí Enciende este Vale Y esto se podrá echar Para la derecha Esto era como una sonrisa Una sonrisa Que empezaba desde arriba Vale Vale, 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 vale Qué chulada Acá, ¿no? Vale Corre, muévete, Pablo Vale Y ahora se verá El otro camino La otra pieza Qué chulada, tío Esto Esto está súper currado Escuché Vale Espérate Súper currado Pero ahí está Ahí está Sí, señor Vale Pues eso hace como una Una teta Como una esquina Como un dorito Como un No sé Como algo puntiagudo Vale Vamos a ver por dónde empieza Porque es que se me ha ido Se me ha ido Esto es muy chulo, ¿eh? Esto es muy chulo Vale, empieza por aquí Y entonces esto Imagino que continúa así 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 Lol Guapada Vale Se han asignado los de arriba Tú Los de arriba Mira, este es facilísimo Para acá, para abajo Ok Lol He desbloqueado Vale, tengo que desbloquear Varios, ¿no? Ese, ¿cómo lo pillo? Así Ok, ok, ok Súper fácil Vale, guay Ese lo tendré que pillar Más de aquí, ¿no? Un tuyo Sí Vale Creo que desde aquí, ¿no? Epa Ok Mackey Vale, y este será desde abajo Yes Yes ¿No? Espérate, espérate Ah, que sale más Je Sale por aquí, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, colega? Ah, no Que es al revés Vale, y esto Ah, que se activa otro aquí Y esto es para girarlo Pero esto Oh, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Esto está Tiene que estar arriba Esto tiene que ser Arribita Esto tiene que ser Arribita Porque el sol Tiene que reflejar Eso se está moviendo, ¿no? Se está moviendo Eso, ¿no? Sí, ¿no? Súper lento Pero diría que sí Pero tiene que reflejar Por aquí, ¿no? A ver, cuando se ponga Mirando para... Ah, ahí está Ahí está Ya está, gente Ya está, ha hecho ¿Y qué acabo de hacer? Porque he accionado algo Ha sonado Ha sonado A que he quitado algo A ver, este, este, este Y cable Cable Ahí hay algo Vale, cable por detrás Ah, LOL Que aquí hay una Una salida Entrada Ok Y más espejos Vámonos Vámonos Llevo 50 minutacos Pero esto está guapísimo, tío Vale, aquí tenemos otro Que así a simple vista, ¿no? Pues sería hasta aquí mínimo Pero claro No sabemos más Pero bueno Esto con prueba y error Entre comillas Pues Lo sacaríamos Pero la cosa es que no funciona así Aquí hay otro Vale, sí Aquí hay otro Que es como una M Vale, ahí hay una M Y aquí hay Una cosa así rara Una cosa así rara Vale, lo que no sé Es por dónde empieza Imagino que por aquí Vale, al hacer esos dos Desvelo este Y al desvelar este Abro la puerta Vale Ahora, al hacer Sí Al hacer Ojo Ojo Ahora, si yo hago esto Voy a iluminar la zona de la izquierda Y al iluminarlo Claro Bueno, es La verdad que ha sido una mierda iluminar la zona de la izquierda Y bueno La de la derecha es mejor Porque ahora Vemos Completamente Como es No, que creo que era hasta aquí Vámonos Luego este Fijaos Ya se ha abierto una Esto era como una especie de M Pero no sé Desde dónde empieza Creo que desde Creo que desde aquí arriba Empieza Vale, lo que no sé es Cómo continúa Por lo tanto Vamos a terminar con Esto Vale, a ver La luz va por Por aquí, ¿no? O sea que Ahí está Refleja aquí Es más Empieza por aquí Y esto que sería Una No, así no es A ver Vamos a ver Lo que sé Es que aquí tenemos uno Vale, eso lo sé Así que eso vamos a quitarlo Ahora vamos a probar con el de abajo A ver qué hace El de abajo apaga todo, ¿no? Quizás Sí, tiene sentido Vale, ahora que están apagados todos Este es como eso Como una M Coño, pues ya lo tenemos Como una M Pin, pan, pin, pan, pin Y aquí O entra aquí O entra aquí Una de dos Vale, entra ahí Y ya tenemos este Este que de momento Habrá que ponerle luz Guay Tenemos tres niveles de luz Así que este sería uno Donde la luz viene por ahí Así que Se tiene que reflejar Aquí Vale, viene de aquí De aquí arriba, ¿no? Se supone que viene No lo sé Vale, tiene pinta de que Esto lo hace Y este parece que también Porque por aquí no va Sí, hace estos dos Y estos dos mínimo Vale Esos dos y esos dos mínimo Luego este Vale, ahí vemos Que esos dos y esos dos Y aquí ya Gira un poco Gira un poco Pero Pero, pero ¿Qué más? Vale, pero Mira Y por aquí va también Por aquí va Por aquí no Pero por aquí sí Por aquí no lo sé O sea que Haría Esto de aquí, ¿no? Mínimo O aquí y aquí Pero eso no puede ser Porque O sí, 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 sí Sí puede ser, ¿no? A ver Espérate, espérate, espérate Que me tengo que quedar Por aquí sale Sale por aquí O sea De momento lo que tenemos Es Todo esto, ¿no? Como una especie de ese Vale Vamos con la última Que nos aclarará Todo Debería Vale Una especie de W Bien Se supone Que por aquí Sería esto Esto Y de aquí Tengo que pasar aquí 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 Aquí, ¿no? Ok Lógico Vale Y se ha abierto La puerta esta Estupendo Lol Esto está muy Chulo Vale Por aquí bajamos Ah, vale Que esto es agua Que esto es agua Ok, ok, ok Ok, ok, ok He tardado He tardado un poquito He tardado un poquito O sea que Este que está aquí Sería este No, perdón Sería este de aquí Por lo tanto Este de aquí Es este de aquí Ah, bueno Pero si sale ya marcado Estupendo Estupendo Estupendísimo Vale Aquí tendremos que utilizar El agua Bien Ahora este Vale Chuli No, para acá No, para acá no Para acá tampoco Para acá sí Para acá no Vale Es que esto Esto Buah Raya un poquito Raya un poquito Vale Ahí tenemos otro Otro que no vemos Pero ahí hay agua Ahí está Vale Desde aquí entonces Sería Desde aquí Para allá Bien Para abajo Bien Bien Madre mía La primera A ver La primera Sé que se estaba poniendo ahí Pero quizás en el futuro Tengamos más de estos Porque ahí hay otra puerta Y ya no No tengan la ayuda del agua O algo así Vale Este ¿Qué pasa con este? Ojo ¿No? Sí Sí, 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 sí Vale Ok Empezaría Por Abajo del todo Y para arriba ¿No? Creo que sí Me he liado Me he liado Me he liado Me he liado A ver Empieza Por Abajo del todo Para arriba Izquierda O sea Hay que doblar Y luego sería Otra vez para arriba Vale O sea que Empieza aquí Pin, pan, pin Y ahora ya Así ¿No? ¿No? Haber invertido De lado No está Eso está clarísimo Vale Esto es lo que os dije O sea Hemos llegado ya A los espejos Donde no puedo ver La silueta ¿Lo veis? Esto yo no puedo ver Ya la silueta Ni nada O sea que tengo que Que pinchar un poco Lo que sí que puedo hacer Es esto Y ver si estaba bien ¿Lo veis? Estaba bien Estaba bien ¿No? Sí Estaba bien Vale Entonces Se supone que Esto es por aquí Y de aquí va para arriba Y de aquí va para acá ¿No? A lo mejor era aquí ¿No? Pues no lo pillo A ver Arriba Aquí el arriba Es el abajo Por lo tanto Va Arriba Arriba Abajo Abajo Arriba 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 Abajo Abajo Arriba No Que no es así Coño A ver Otra vez Arriba Amigo Vale Ya, ya, ya Lo he pillado Arriba Arriba Abajo Arriba Abajo Abajo Toma ya Vale El problema que he tenido era este Que quería que era así O sea Opuesto Vale Y se ha abierto a puerta Estupendo Llevo una hora Me cago en panini ¿Se ha abierto a puerta? No se ha abierto a puerta Queda todavía uno más Creía que se había abierto a puerta ¿Cuál queda? Queda ese Queda ese de allí Que Se puede pillar Ese ¿Cómo se puede pillar? Ah, vale Espérate que hay ahí Más agua Ahí está Lol Me estoy mareando Vale De arriba abajo ¿No? Abajo 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 Todo abajo Luego uno arriba Vale Se supone que es Empezamos ¿Dónde empezamos? Empezamos abajo O sea Empezamos Arriba Arriba Y la pregunta es Vale Voy a dejar esto así Para ver un momentito Si lo he hecho bien o no Me estoy rayando La 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 No, en serio Me estoy rayando Este ya me está rayando A ver Abajo Y tengo que ir subiendo O sea Estoy arriba Y tengo que ir bajando Por la derecha O por la izquierda Es lo único que yo no sé Creo que por la izquierda Vale O sea Estoy arriba Y tengo que ir bajando Pum, pum, pum Luego subo aquí Bajo Y subo Pum Vale, perfecto Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ok Y más abajo Que nos vamos Sí señor Tutankamón Lol Esto está un poco ¿Cómo decirlo? Oscurete Esto es para encender Esto no enciende una mierda Gente Esto no enciende una mierda Lol Estamos bajando Ah no, 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 no Es agua Oh Oh Esto hay que hacerle foto Gente Esto hay que hacerle foto Empiezo desde Abajo Vale, empiezo desde abajo Empiezo desde abajo Izquierda Derecha Izquierda Abajo Izquierda Izquierda Derecha Izquierda No No Abajo Izquierda Derecha Izquierda Vámonos Puto amo Vale, 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 vale Y entonces el otro botón Es el de subir Esto yo le haría una foto No me rayes Vale, es una Z Amigos Ok Ahora esto sube o no sube Sube o no sube Sube o no sube Vale Sí que estuve Vale Esto es otra Z ¿Cómo va esto? Me cago en su prima Que lo he hecho lento Gente Vale ¿Por dónde empieza? Es que es el problema Que tengo Empieza por Aquí no Por Aquí Diagonal Y ya está Uf Me ha costado Me ha costado Vale, aquí tenemos otro El cual Tiene que iluminar también No me rayes Vale, aquí tenemos más Dispositivos de estos Y aquí tenemos otro Ahí tenemos otro abajo Vale, vale, vale Esto lo hacemos Esto lo hacemos LOL Y ahí hay otro Tú Aquí hay otro Vale, primero este Primero este ¿Cómo? ¿Cómo? Pues aquí, ¿no? Estando aquí, ¿no? Estando aquí Se supone que debería verlo ¿No? Pues No lo he visto Estando un poquito Más atrás Se puede ir Por aquí Sí Vale, sí Creo que es Estando desde aquí Amigos Creo, ¿eh? Venga El foco Ilumíname Suprima Que no me ilumina ¿Y si es desde aquí? LOL Es desde aquí Vale Es desde aquí Gente Es desde aquí Es desde aquí Atrás Claro, el foco Está más cerca Vale, 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 vale Bien Esto se merece una foto Pero es fácil De todas formas Es fácil De todas formas Entre comillas Claro Vámonos A la primera Chaval Vale, aquí tenemos otro Y yo Esto es una chulada Vale A ver Este sí que habrá que pillarlo Desde aquí ¿No? Atrás Digo yo ¿O no? No No, este va a ser más cerca ¿No? No ¿Esto cómo es? No, es que esto da A ver La luz La luz está ahí Entonces ¿Desde dónde, tío? Desde atrás Sí, desde atrás Ah, qué cojones Este es de atrás Pero claro Ostras, chaval Qué bueno Aquí voy a tener que hacerle Yo una foto, eh No, ahora en serio Voy a sacar la cámara Camarita, camarota Trincame las pelotas ¿Cómo? Vale, vale Acabo de hacerle una foto Voy a hacer otra Vale, ahí lo tengo Ahí lo tengo Ahí lo tengo Ahí lo tengo Sí, señor Foto realizada Vale Foto realizada Es bastante Bueno, creo que tengo que bajarlo ¿No? Ok Vale Entonces Este, ¿cómo es? A ver La foto que he hecho ¿Dónde está? Actualización de software Qué pesado Maldito Sony De los cojones Vale Esto está inverso Vale Pero no por los lados Por los lados se supone que no Por lo tanto Empezamos de este Joder Qué foto más mala he hecho Espérate Que como hice dos rápidas Voy a ver si me quedo con la que Ha salido bien Si es que ha salido bien Claro Aquí está Vale O sea que Es algo así Vale Este es el dibujo en el agua Amigo Este es el dibujo en el agua Que en verdad es Algo así Porque esto al final Es al revés ¿No? Me estoy rayando A ver Se supone que el dibujo que yo he visto Es este Pero esto no puede ser Esto no tiene que ser así Tiene que ser justamente opuesto O sea Si yo hago desde arriba Abajo Y luego arriba otra vez ¿No? Pues tiene que ser justamente Al contrario En vez de Abajo arriba Tiene que ser Abajo arriba Arriba abajo Arriba abajo Y ya estaría Vámonos Puto amo Vale Con ayuda de De fotografía de móvil Pero Pero guay Bueno a ver Que cojones Pero bien Ey Vale Aquí esto está ya Marcadete Aquí está ya esto Marcadete como Una W Es más Por aquí Vale Quizás desde el otro lado Lo veo también Veo la parte que falta O igual no O igual no Vale por aquí hay De esto para subir Yo creo que se va a ver De la otra parte Amigos Ah Corre Corre El que no sepa correr Aquí en este juego Lo tiene Lo tiene crudo ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde empieza esto? A ver La W Se ve clara Pero no sé Por dónde empieza Bueno No sé por dónde empieza Lo dicho No sé por dónde empieza Vale Voy a dejarlo ya Voy a dejarlo ya Porque esto Está siendo un poco loco Vale Se supone que esto Sería así Pero no Vale O sea Esto ya con prueba y error Se supone que se debería sacar Claro Se debería sacar rápido Si estoy Empezando bien Cosas Que no sé Vale Vale Tiene pinta de que quizás Empieza por aquí No Y si empieza por el otro lado Me cago en su prima Vale 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 Sale por Vale Ya está Ya está Hecha Coño Ha encendido tío Ha encendido tío Ha encendido eso Ahí hay otro panel De la verno Chaval Flipalo con el panel Flipa con este panel Colega Esto va a ser caótico No lo siguiente Vamos a hacer ese Por último Vale A lo mejor Llegamos a la hora Y veinte Pero Pero bueno Vale Ahí está Eso es Eso es lo que tenemos Que Pero es el último O no es el último No sé si es el último Tiene pinta Aquí voy a coger Aquí sería el brillo Si yo creo que si Aquí voy a coger Fotografía de móvil Y hacer fotaca Vale 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 problema Y la otra parte Me la invento La otra parte No puedo verla Tengo que verla Por aquí ¿No? Vale Foto hecha De todas formas La otra parte La otra parte La tendré que ver Desde aquí Porque es que Hay una cosa Que me tapa la vista Me cago en su prima Me cago en su prima A ver Lo que tengo es Lo siguiente A ver Como ha salido Esto Esto ha salido Como el culo Tengo otra mejor La misma Vale Yo lo que tengo Ahora mismo Es una cosa Vale Así en diagonal Que no puede ser O sea Que tiene que ser Por aquí O por aquí O sea Creo que es Algo así No Eh Jolines Esto es seguro ¿No? Vale Luego baja Aquí Seguro Luego aquí Y luego aquí Vale Aquí es seguro Ahora ya Tengo Varios modos Que no sé muy bien Que hacer Puede ser este Que no lo es Puede ser Me acabo de rayar Un poquito Puede ser Este Que no lo es Claro Es que aquí hay Varias Aquí hay Varias Tú A ver Espérate Esto está bien A ver Abajo Diagonal Está bien Luego Abajo Esto así Está bien Hasta aquí Está bien Luego Hay que subir Luego hay que subir Y después de subir No 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 Porque aquí hay una cosa Que hay una esquina cuadrada Cómo puede haber una esquina cuadrada A ver Esto lo tengo Gente Esto lo tengo Hasta aquí está bien Luego bajar Bien Luego Ajá Aquí está Este era el error Y ahora Tiene pinta otra vez De subir Para acá Vale Hasta aquí Bien Ni de coña No Vale Vale Hasta aquí Bien Hasta aquí Bien Hasta aquí Hemos dicho que no Ok Bueno Esto ya Ya lo pruebo O sea Supongo que habrá Alguna Especie De Epa De sombra O algo No Intuyo O a lo mejor No es así Y estoy flipándolo Je Que puede Darse La ocasión Puede ser Perfectamente Pero creo que hasta aquí Hasta aquí es Ah lol Pero es que Es que fíjate Es que luego tienes Todo esto Suprima Luego Joder con el Luego tienes esto Para fliparlo un poco Que mamones Que mamones Vale Hice el otro Perdona Perdona Esto no está bien No lo de prueba Joder Lo de prueba Y error Pero En fin Vale No No sale No sale No sale Pero la foto Está así Así A priori A ver No Es que He hecho Tres fotos En verdad Y hay una Que sale Horrorosa Hay una Que sale En plan Todas Como todo Sale Como todo Así Como todo Así Pero no Creo que sea Que capaces Son Vale Pues habrá Que investigar Otro poco A ver Si puedo Sacar La foto De lo que Me falta Pero son Unos mamones Vale Quizás Desde aquí Quizás Que claro También tarda Un huevo En llegar Es que A ver La luz Viene de aquí Aquí debería Yo llegar A verlo Pero no lo veo Y desde aquí Suprima Me toca Los webs Me toca Los webs Que mamones Por ahí Lo estoy Viendo Pero que va Veo muy poco Y si hay Un doble reflejo ¿Vale? No No, esto ya lo hemos hecho Pues no tengo ni idea Igual Igual lo estoy haciendo mal Simplemente Y ya está, a ver porque se supone Es que igual Al mejor esto primero que estoy haciendo está mal Porque a ver Se supone que la foto es así Pero es al revés Por lo tanto empieza de abajo No Tiene que empezar Es que de todas formas no hay otro sitio para empezar O sea empieza de aquí Y la primera es esta A no ser, no jorobes A no ser que esté al revés Suprima, LOL O sea que termine así Sea así No, no puede ser, ¿no? O sí Qué cojones Claro que puede ser O sea, veríamos Esta para abajo Esta para arriba Esta para abajo Y aquí ya flipalo Esta ya flipalo en plan Plan así, ¿no? Por ejemplo Pero no ¿Te imaginas que lo hubiese hecho? Hubiese molado A ver, voy a fijarme otra vez en la foto Porque esa idea Es que claro Si está al revés Pues no sé Pues no sé Pues no sé Porque claro Es que a ver Yo veo que hay una raya Y no sé si es O esta raya O esta raya Una de las dos Tiene que ser Y además Y además me faltan Me faltan cosas, tío Me faltan cosas Entonces ese es el Ese es el problema Y aquí en la foto Detecto Pero es que no se ve bien, tío A ver Por el momento Lo que tengo claro Joder Lo que tengo claro Es esta raya Y esta también Y esta también O sea Porque por aquí Tengo un poquito O sea ¿Qué es esto? A partir de aquí Ya puede hacer Lo que sea Pero claro Tiene todas estas variantes Tío Tiene todas las variantes LOL Pero si eso ya lo hice Esa variante No la hice yo Esta no O sea ¿Qué me estás contando? ¿De verdad, tío? Que no la he probado Para mí que la había probado Y no había funcionado ¿No? O sea Así, tal cual ¿Really? ¿Really? Sin sentido Sin sentido alguno Pero bueno Mira, mejor ¿Y esto a dónde llegamos? ¿Llegamos a un pasillo Donde Encontramos La cámara secreta? No Encontramos otra Otra cosa Y más agua Y aquí otra rayada Y aquí otra más Vale Vale ¿Cuál hay que hacer primero? Esta, ¿no? Intuyo Esta que Así a simple vista Joder Más fácil No lo parece, ¿no? Pues sí Sí que era fácil Y esta Está lo mismo, ¿no? ¿En serio? La S de Superman O de super mal ¿No? De super bien ¿Y esta qué? Vale Esta Se mete por aquí Esto de momento está guay Vale Además se refleja Vale Hasta aquí está bien Vale Memorizado Ahora La pregunta es No, tiene que ser más abajo No, más abajo No Es el más aquí Vale O sea que Hace una cosa Se supone A ver Hasta aquí Bien Y luego aquí Hace Una Cosa Así Y aquí ya no lo sé Aquí no sé Si hace esto Vale Hace eso Perfecto O seguía recto No lo sabía Vale Aquí tenemos Uh Aquí tenemos otra Bastante fácil También Empezamos De este aquí Vale Ok Ay que no me deja Lol Vale Es para acá Para acá No Claro Y luego Escaleritas Y ya está Vale Ah amigo Pero esto hay que ponerse aquí detrás Vale lo mismo O sea Para acá Para arriba Era Escaleritas Este era muy fácil Vale Y para acá Perfecto Lo típico que Es fácil Y Y ¿Esto qué es? Vale Esto es para que me dé La sombra Por aquí ¿No? Ok Uno Uno y dos Ya está ¿En serio? Ya está ¿Really? Pues ok Vale Y esto Que cojones Ahí hay una puerta Pero esto es una Esto es un elevador Me voy Crack Ahí te quedas Vale Ahí me quedo Pues soy un pringado Tú Ja Vale Y esto ¿Por qué no No puedo abrirlo? ¿Cómo llego yo ahí? Esto es un secreto Tú Esto es un secreto Llevo hora y media Casi Deje que terminaba La hora y veinte Pero esto es espectá ¡Lol! 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 Ábrete puerta Por favor A ver He hecho aquí algo ¿No? Esto está brillantito Se supone que he hecho algo Soy el puto Vamos Eso es lo que he hecho A ver Si ¿No? Vale Ahora tengo que subir ¿No? Por subnormal Es lo que entiendo Pero Pero a ver A su vez Por ahí debería yo poder ir O algo ¿No? Pues no lo entiendo El ascensor no baja Ni nada Vale Vale Pues ya está Tengo que subir Solo Vale Lo dejamos arriba Gente Vamos a dejarlo arriba Pero esto es una chulada Esto es una Chulada Madre mía Que curro Madre mía Que currazo Se han tenido que pegar El creador del juego Es un nota Que bueno Hizo un juego antes Que para mi Es feísimo Y nada Vale Se supone que el elevador LOL Ahí está el elevador El cual Es otra línea de estas Es otra raya Como veis Pero Claro Nos está apuntando A otra dirección Debería apuntar Al Al templo Y no está apuntando Al templo Tío Al templo de la montaña Por otra parte Ahí no sé yo Si puedo hacer algo Se supone que Con el brillo del sol No sé si eso brillará Sí, brilla Vale Vale Y vale ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va eso? Chispitas Chispitas Van al neumático No jodas Sí, 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 sí Van al neumático Tú Han ido al neumático Colega Oh, qué bueno Pero hay un montón ¡Lol! Pero hay un montón Bueno, 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 bueno Pero esto yo puedo hacer aquí algo No, no Pero esto Esto es una locura Vale, 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 vale Madre mía Madre mía Vamos a llegar a la hora y media No lo sé No sé si vamos a llegar Pero voy a ir a otro sitio Donde sé que hay una especie de sol Es más Creo que por ahí arriba También puede haber algo Y Y ya está Y lo dejamos aquí Porque vaya Sé que es un capítulo muy largo Es hora y media Pero también es verdad Que cuando suba esto No subiré ningún otro vídeo Y puede que En dos días A lo mejor No suba vídeo Ojo Ojo ¿No? Yo ya veo círculos Por todas partes Gente ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah! Espérate Por la derecha No puedo ir, ¿no? ¡No! ¡No, jo, jo! ¡Qué chulada, tú! Y yo Esto es una chulada, ¿eh? Os prometo que no he visto Nada de esto Os lo prometo Y yo, tío Esto es una chulada No, lo siguiente Vale Este no se puede poner en otro No, no Ok, tío Esto es Una chulada Espérate que aquí había otro sol Otra cosa de esas Tío Esto es Una auténtica chulada De verdad Vale Lo que pasa es que aquí Aquí nada, ¿no? Vale Porque no es esférico Muy bien Y por aquí ya nada Vale Había ¡Ey! Claro El problema es Que aquí esto está roto Y estas partes También faltan Allí Bueno Bueno, bueno, bueno Vale De momento Vamos al sol Ese de ahí Y luego Seguimos la luz El A De luz Y ya está Vale Como veis Tal Pero Tenemos que estar más Amigo mío Tenemos que estar más abajo Vale Tenemos que ponernos De tal forma Así Así por ejemplo No me dejas girar A la izquierda Tío Ahora sí Vale Vale Ok 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 También Ok Maki también ¿No? Eso no sé A lo mejor va al templo Para Para terminar De colocar algo Y yo Este juega Es un juegazo Esto tú No es indie ¿No? Este un A ver Sé quién es el tío Porque está escuchando Alguna entrevista Y tal De Eurogamer Pero Vale Aquí ya no puedo ir No puedo ir Porque Me tengo que mover Un poquito más A la derecha Quizás Y para abajo Vale ¿Y ahora qué? Claro Este no brilla A su prima Claro Si este brillara No Si este brillara Si ese brillara Me daría igual La cosa es salir Por algún sitio ¿No? Pero claro Está todo roto O completar Todas las monedas Desde alguna Desde algún sitio ¿Lo veis? Fijaos Desde aquí Me puedo poner Otra vez Pero claro No brilla Tío No tengo ni idea De cómo es esto A lo mejor Estando más abajo O desde otra posición Es que tendría que estar En el centro Pero esto Claro Igual aquí en el centro Un poquito más Adelante Si lo vería Todo bien ¿No? Quizás A ver ¿Por dónde bajo? Colegui Que me hago un lío O sea Vale Claro Pero desde aquí Ni de coña Antes tendría que quitar Yo esto ¿Y cómo quito yo esto? ¿Cómo quito yo eso? Esto tengo yo que Vale Lo que tengo que quitar Fijaos Creo Creo Que esto lo tengo que romper O algo Quitando esta parte de aquí Y esta parte de aquí Para desbloquearlo O eso tiene pinta Pero a su vez Es un tanto extraño Vale Por ejemplo Ahora brilla Guay ¿no? Está bien hecho Vale Desde aquí Brilla este Si me alejo Un poquito más Y tal Sin perder El tema del brillo Que lo estoy perdiendo Vale Lo estoy perdiendo también Porque creo que Desde tan lejos No se puede ¿No? Se supone Pero claro Es que Aquí está Hecho Hecho Y esto ¿Dónde va? Eso va otra vez Al A los neumáticos De la muerte Esa Van otra vez Tío Van otra vez A los neumáticos De los cojones Vale Y entonces Esto ya lo puedo hacer No lo puedo hacer Porque esto no está limpio Tío Esto no está limpio Es que aquí Falta mierda De esta Intuyo ¿no? Porque A ver Tengo que seguir Por alguna zona Pero claro Para salir de alguna zona Primero tengo que llegar A algún sitio Y teniendo esto en cuenta Mira Por aquí No voy a poder ir Nunca Luego Otra zona Por la que podría salir Sería Esta No podría salir Nunca Y esta de aquí Esta de aquí Tampoco Esta de aquí Tampoco Tío Entonces Ah Y esta Esta Por aquí se sale Cojones Que eres tontísimo Tampoco Tampoco iba a dejar y que no lo dejo porque me tiene esto flipado vale vamos a ir a esto suena esto imagino que será para bajar y tal pero paso de bajar además si baja el láser baja y como que no me interesa que baje vamos a ver hacia dónde nos lleva bua tío qué pedazo de juego no nos lleva una especie de molino a no 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 continúa las para aquí más zonas vale aquí una especie de catedral de catedral y muchas más cosas aquí una escalerita me digamos ahí llegamos aquí no se va a se va a tomar por culo y esto qué es lol he acertado la primera vale 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 creo que ya sé lo que va a hacer amigos a no se ha quedado para aquí o sea que tendría que echarlo un poquito más quiero es quiero el de abajo a da igual tío este la nube esa negra es un poco extraña en yo creo que no está ahí por casualidad se para se para se para vale perfecto y eso hace algo no no tenemos que ir hasta allí hasta la montaña esa para el que es un buen punto para dejarlo aquí y gente creo que es un buen momento para dejarlo porque esto ha molado mucho y ojo llámame loco pero aquí veo yo un que me cago en pan y ni chaval es que me cago en pan y mi colega y otro neumático ahí míralo aquí otro neumático vale o sea y desde otras me cago en pan y ni chaval me cago en pan y ni con el tema de los círculos y los cojones y todo chavalote esto es flipantito que un pozo aquí hay un pozo vale en primer lugar a que no puedo desde aquí o sea que a lo mejor desde esa alta desde esa torre sí que puedo llegar no porque no creo que pueda llegar yo desde aquí claro no puedo ostras chavales que puta lo cura y chulada y de todo donde está aquí la piedra esta negra aquí está tío mola demasiado esto no soy el único que lo piensa a ver si habéis llegado hasta aquí no sé no tengo que ser el único que lo piensa no pero madre mía y esto destruido por aquí cojones bueno lo dejamos aquí espero que os haya gustado dejadme un poco de feedback si os gusta y tal el juego yo creo que lo voy a continuar porque estoy zumbado de la cabeza y y me ha gustado me ha gustado cojones aquí ha habido una maldición o algo y se han convertido en piedra parece que se le están cayendo la cabeza no no lo sé no lo sé pero esto es una locura lol hablando de locura esto que cojones es ni idea vale fuera y ahí hay otro lol o sea estamos muy muy avanzados tendría que haber yo una guía o algo para donde seguir para no dar mucha vuelta no porque como veis esto es una maldita locura tío esto es una maldita locura gente y por aquí entonces se podrá llegar de alguna manera o salir o algo que chulada tío ostras y el pozo entonces también por ahí un río un río por aquí una mira esto se puede hacer fácil no por aquí por aquí por aquí oh tiene las aspas las aspas y esto que sería ok y le hemos dado energía o como va esto hola no pero espérate espérate porque claro eso esa base es circular me cago en todo lo cagable tío no ojo ostras chaval espérate 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 que lo vuelo amigos espera espérate que lo vuelo si accionamos la otra se moverá el moriño no si 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 vale problema el haz de luz este que me toca un poco los huevos vale el único que puede ir es por aquí y de aquí o aquí ojo eh ojo con la locura amigos ojo con la locura ojo con la locura lo que no sé ahora mismo es por donde ir no por aquí no es por aquí sé bien que no es por aquí quizás no por aquí no es vale esto tiene que ser algo eh ya te digo yo que esto es algo ya te digo yo que esto es algo ah a lo mejor vale ya sé ya sé como es esto vamos a esperar un minutito ya sé como es esto creo que tengo que terminar aquí creo que tengo que terminar aquí entonces esto es un punto de espera creo considero que eso es un punto de espera y que tengo que llegar a lo mejor no 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 igual no no igual no tengo que llegar ahí igual no tengo que llegar hasta ahí igual me lo flipaba o igual es otro o igual es aquí yes pero ese es uno claro yo tendría que lo veis está como colocado me cago en panini bueno lo dejamos justo aquí espero que os haya gustado como siempre ahí pillaré los otros porque esto es esperar un poquito y nada lo he dicho muchas gracias por verlo me parece una auténtica pasada este juego un saludo y hasta más ver adiós un saludo un saludo un saludo